A solicitud de mi amigo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y por convicción propia, nosotros estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego no aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania porque nosotros hemos padecido de invasiones. Nos invadieron los españoles, nos invadieron los franceses, dos veces los estadounidenses y en una ocasión nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Nosotros condenamos las invasiones y no estamos a favor de ninguna guerra. Nosotros queremos la paz. Pensamos que en esta lamentable guerra de Rusia y Ucrania falló la política, la política que se inventó para evitar la guerra. Se pudo haber evitado esta guerra. Pero todavía es tiempo de convocar a la paz para lograr acuerdos de paz. Tenemos que conseguir la paz para que no siga el pueblo de Ucrania, ni el pueblo de Rusia, ni ningún pueblo del mundo sufriendo, padeciendo por esta irracionalidad, porque las guerras son nefastas. No deben de desearse en ningún caso. Por eso nos sumamos a los esfuerzos de paz y también para la ayuda humanitaria, porque tenemos que apoyar a las víctimas de esta absurda guerra. Y, repito, hacer todo lo posible por detenerla de inmediato para que el pueblo deje de sufrir. Un abrazo fraterno desde México.